Dos personas fueron capturadas, sorprendidas en flagrancia, realizando deforestación en un predio en la vereda La Girona, que afecta aproximadamente una hectárea de bosque nativo. Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quien los va a presentar ante la autoridad competente para que le defina su situación jurídica. La Policía Nacional seguirá con estos planes con el único propósito de preservar el entorno y cuidar, por supuesto, nuestro medio ambiente. Durante el ocurrido del año, la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha capturado a 33 personas por diferentes delitos ambientales, por lo que invitan a la comunidad a continuar denunciando oportunamente estos hechos a la línea 123 o en el correo mebucucar.gob.co.